¡Paola Farías! Otra vez en tu hueco, por segunda vez. Has caído a mejores huecos, Paulina. Correcto. Yo nunca, nunca me he comido a un compañero de grabación. ¿Cuál es el hombre más guapo de la televisión ecuatoriana? Carlos José Matamoros, Gustavo Navarro, Fran Bonilla. Ya. ¡Ey! ¡Ay, no! Eso está muy fuerte. ¿Con qué futbolista Paola Farías haría buena pareja? Quito Díaz, Latuca Ordóñez, Jaime Iván Cabieres. Con el Kuki Juárez. Nombre y apellido de la famosa ecuatoriana que le caiga a Chancho. Sé cuáles son las hipócritas, sé cuáles son las que hablan de uno, sé cuáles son las que te sonríen por delante y por atrás te destruyen. Las conozco y las tengo clarísimas. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos vean! ¡Esto es el huequito casino EQUAVED! Señoras y señores, hemos transportado el casino, o mejor dicho, Las Vegas, a el hueco para transformarlo en un casinito. Y que no extraño, ñañito, que digas, ¿y ahora dónde juego? Yo quiero andar jugando, ñañito. Juega en vivo en el mejor casino. Juega, gana a lo grande. Tenemos a la diva de divas, no como tú, no, que yo soy la que vendo nada, no, que Erick Cabrera es nada, no, que Cabrera es nada. Ella es la que vende, señoras y señores, más conocida como la cocotera, la niñera, las piernas del sabrosón. ¿Cómo? Perdón, las piernas del Ecuador. Señora, así le dicen. No es que ella se autodenomina, el pueblo, las masas que votan, señoras y señores, lo dijeron. Con ustedes, en mi huequito, Paola Faría. Paolita Faría, en mi huequito. Es la segunda vez que asistes a mi hueco. Otra vez en tu hueco, por segunda vez. Exactamente, eso quiere decir que te gustó mi hueco. Sí, más o menos. Más o menos. No es más o más. Has caído a mejores huecos, Paolita. Correcto. Uno siempre ha estado de mejores huecos, obvio. Del uno al diez, ¿cuánto le pone a mi huequito? Once. No, está bien. Es que nos desmeramos, ¿no? Nos desmeramos. Sí, no, bonito, bonito. Mi querida Paola Faría, bienvenido. Ojo, esta vez le voy a defraudar, ¿por qué? Porque es una nueva temporada, ¿ok? Ya no vamos a hacer preguntas en doble sentido. Ay, qué bueno. Preguntas picantes. Qué bueno. Qué nombre, mi dígame, ¿quién le cae mal de la farándula? No, nada de eso. Ay, qué bueno, me alegro mucho por eso. Por eso vine, porque así me dijo Erika. Exactamente. Que todo había cambiado, que era otro formato, relajado, nada de doble sentido. Nada de doble sentido, siempre con un fin. Y educativo. Y educativo sobre todo, ¿ok? Sobre todo. Primero, le queremos preguntar, ¿cuál ha sido su récord? Dos sin sacar, tres sin sacar, cuatro sin sacar. Pero eso no lo tendría que decir yo, pues eso es más de la parte de ustedes. Claro. Es verdad. Bueno, en mi hueco, nosotros... ¿Usted, cuál ha sido su récord? Cinco sin sacar. Cinco sin sacar. Cinco sin sacar. Y así me negaron, mi hija. Ah, así no sé. Chuta, estamos malitos. Sino que el juego se llama Cinco sin sacar, porque tenemos cinco retos, cinco cartas. Cada una tiene un reto. Ok. Usted elige cuál ir levantando poco a poco y usted decide si lo cumple el reto o chupa. Ay, Dios mío. Erika, tú dijiste que ya no se bebía. Elija qué reto, qué cartita elige. Esta. La del centro, siempre por el centro. Sí. Yo nunca, nunca. Levantamos tres deditos, ¿ok? Cada uno lanza una opción de yo nunca, nunca. Arranco yo porque soy el dealer. Yo nunca, nunca me he peleado en vivo con un compañero de trabajo. Ok, tres deditos. Sí, me cholearon que me andaron a aprender a vestir. En vivo fue que me dijeron, chola, anda, aprende a vestir. Y yo le dije, anda, tú a pagarle todo lo que le debes. Pero ya fue que me buscan, pues ya. Yo nunca, nunca he puesto los cachos. No seas hijo de tu madre, baja. ¿Por qué? Porque tú se has puesto cachos. ¿Usted conoce alguno? A Claudia le pusiste los cachos por arriba. Baja, baja. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Todo Ecoavisa lo sabe. Señora. Yo me acabo de enterar. Claudia, tú vacilabas con Claudia Capuzano y de ahí te pusiste los cachos, la dejaste y por arriba. No. Se acaba de enterar. A ver, baja. Baja, conchudo. Baja, conchudo. Y la otra está en serio. Ya, baja bien. El dedo justo, el anillo casado. Ya. Yo nunca, nunca me he comido. Uy, Dios mío, qué miedo. A un compañero de grabación. ¿Nunca, nunca has salido con un compañero de grabación? Nunca, nunca me he comido a un compañero de grabación. Pero claro que sí, pues. ¿Y cuando estabas en el combo? Compañera. Yo dije compañero. ¿Compañero? Ah, ¿qué? O sea. Ah, no, pero tú eres hombre, te dice, se transforma en mujer y un hombre. No, no, es otra pregunta. Yo sí. Claro, con mi compañero de la niñera. ¿En serio? Claro, salimos seis meses. Me gusta. Baje. ¿Por qué? Y tú salías con las Ríos. No, yo no, yo no he salido. Yo dije compañero. Ah, pero es obvio, porque no eres gay. ¿Cómo vas a ser con un compañero hombre? Pero compañero, por eso, por eso. Haga la pregunta, le toca a usted. Ah, yo nunca, nunca le he puesto los cachos a mi esposa. A mi esposa. A mi esposa, no. Ya. Cuando, al inicio, al inicio, al inicio, al inicio, al inicio. Cuando recién nos conocimos todos, ahí sí. Pero entonces mi esposa no. No, 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 no. Porque es cuando es mi esposa. Claro, está bien, está bien. Ah, o sea, casado no está. Ah, ya. Yo soy un hombre quieto. Y Dayanar, igual te puso los cachos. Oye, no sé si señora. Sí señora. Sí señora. Sí señora. Ya, yo nunca, nunca haya pedido a una producción que no contraten a alguien si me van a contratar a mí. Está bien. Yo nunca, nunca le he dicho a una compañera de ese programa de trabajo, compañera de 10, invitándola a su casa. Bienvenidos al emocionante mundo del casino de Coavet. Prepárate para vivir una experiencia de juego única y llena de diversión. En este mundo mágico, tus sueños de ganar a lo grande se pueden hacer realidad. Sí. En donde, en el casino de Coavet, Dayanito. Entra ahorita, juega y gana a lo grande. Sí, Coavet, en el casino. Yo nunca, nunca he hecho canchis, canchis en un estudio de grabación. Yo no, yo nunca, tampoco. Yo nunca, nunca he tenido una experiencia homosexual. Nunca, nunca he deseado sexualmente, carnalmente, a la pareja de una amiga. Pú, chica. Amiga. Amiga. O conocida. O sea, amigo o compañera del medio. No, porque amiga. Amigo o conocida ya, pero claro. No, amiga, por ejemplo, yo nunca me fijaría, por ejemplo, en el esposo de mi única amiga, que es Claudia Gómez. No, pero ya, pero conocida. O sea, conocida sí como que está. Si me ha parecido alguien lindo, sí, por supuesto. Señoras y señores, está bien. Yo jamás, yo jamás. Tú jamás mentiroso. Estuvo mano, estuvo mano, 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 mano. Ok, atención, señoras y señores, vamos a entrar a la primera preguntita. Le preguntamos exactamente, respondieron a esta encuesta, 4758, cuatro, tres parciales exactos. Ya. Respondieron. Y le preguntamos, ¿cuál fue su juez favorito de Ecuador tiene talento? ¡Yo! Yo me voto por mí. Ojo. Primera finalista, Farías Paola. Ok. Segunda finalista, Wendy Vera. La bruja. Tercera finalista, Fernanda Villalta. Fernanda Villalta. ¿Fernando Villarreal no será? No, Fernanda Villalta, más de Ríos, Villalta. Nombre y apellido. Segundo nombre. Porque ya dijimos que no la podemos nombrar el nombre completo, entonces Fernanda Villalta. ¿Cuál de las tres? Esas son las tres opciones más votadas. Yo. Pero ¿cuánto cuesta? Ah, ya. ¿Usted tiene que adivinar lo que la gente dijo? Yo sé, yo sé. Todo lo que pinta. Cinco, cien, veinticinco y cincuenta dólares. Ya, vamos a ir. La app se acabó de actualizar y apareció un nuevo nombre. Está bien. La juez más querida de Ecuador tiene talento, Carolina Jau. Qué chiste. Que votó ella, entonces. Qué besa. Ay, Dios mío. No, Fernanda Jau, me también se desilusió. Por favor, decía una cosa y luego decía otra cosa y así. Sí, esa era la pelea que yo tenía con ella. Porque cuando uno decía algo bonito y ella había dicho algo feo, entonces igual después decía, ay, no, pero igual está bonito. O sea, cambiaba. O sea, no se mantenía como que su línea. Con su criterio, obvio, ¿no? Y se lo puedo decir en su cara. No, no, pero está bien, ¿no? ¿Para qué hacer? Y sí. A ver, le preguntamos al público, exactamente le preguntamos a 3,800 mujeres del Ecuador. Solo respondieron mujeres. ¿Cuál es el hombre más guapo de la televisión ecuatoriana? Ya, opciones. Los finalistas. Carlos José Matamoros. Ya. Gustavo Navarro. Eso es mentira, ustedes están armando eso. Aquí está. Y el otro, Fran Bonilla. Ya. Ok, esos son los tres finalistas. ¿Cuánto apuesta y por quién? ¿Cuánto es esto? 50. ¿Esto? 25. Ya. ¿25 dólares? Sí. Ok, ¿a quién? ¿Puede ser la obtrusión o está entre los tres? Claro, o sea, puede que actualice y salga otra opción. Pero, ¿por qué tiene que darme las opciones? Y en base a esas opciones tengo que escoger, pues. Si no, eso es una trampa, pues. No, 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 es que es la app, es la app, es la app. Sería Fran. ¿Perdón? Fran. Fran Bonilla. Ajá, lo que la gente puede. O sea, eso quiere decir que de todos tus sex, al que consideras más guapo es Fran. No, el que considero más guapo es a Gustavo, definitivamente. Pero, lo que la gente puede ver como guapo. Ah, ok. Ah, o sea, en tu gusto personal, Gustavo. Y por vigencia, obviamente, porque obviamente Gustavo está en noticiero. Fran estuvo recién en la cuestión de Soy el Mejor. Y, bueno, Matamoros siempre anda en pito con todas las mujeres que tiene. Entonces, son como que vigentes. Pero, como que el más, pienso yo que sería, entre Matamoros y Fran, sería Fran. Ok. Y como a la gente le gustan estas cuestiones más populares, entonces, obvio, van a votar. Por la gente que está más en el medio popular. Es mi análisis. Pero si fuera su criterio... Navarro, pero por supuesto. No, no, y si no fuera ninguna de las opciones, la pregunta estaría simplemente libre. ¿Cuál considera el hombre más guapo del Ecuador? Ay, no hay, no hay. El hombre más rico del Ecuador, el más apetecible, el más comible. Pero que en la actualidad... No, de todos los tiempos. Navarro, obvio. Chuta, ella está pero metida con el Navarro. Pero es que Navarro ha sido guapísimo. Hasta ahora no hay hombres que hayan salido como... Mira, en la época de Navarro, de Begué y Angeleli, no han salido hombres igual que ellos. Los tres eran... Tú no sabías cuál... Cuando yo los conocí, yo no sabía por cuál escoger. Así, el uno es uno más guapo que el otro. Ok, perfecto. No está bien, está bien. Sí, es mi apreciación. Actualizamos la app. No me salió ninguna nueva opción. Y la respuesta es incorrecta. ¿Quién salió? Gustavo Navarro. Yo dije por Gustavo Navarro. No, pero tú apostaste por Fran Monilla. Ah, por... Sigue tus instintos, Paola. Sigue tus instintos. Acabas de perder 125 dólares. Ganó Navarro. Claro, la gente está votando. Él está intentando su momento con el noticiero que está ahí rodeado de mujeres. Atención. Atención. Le preguntamos al público. Exactamente respondieron. Esta pregunta le interesó a muchísima gente. Le preguntaron alrededor de 11 mil ecuatorianos. Ok. ¿Cuál ha sido la mejor serie de televisión en Ecuador? Hay tres opciones de las más votadas. La primera, Mis Adorables Entenados. Ok. La segunda, Tres Familias. Ok. Y la tercera opción o serie más votada, La Niñera. Wow. Ok. ¿Cuánto le metes y a qué opción? Yo le... Yo le... ¿Cuánto costó? 20 dólares. Otra opción. Dependiendo. Otra opción. El combo. El combo fue bien visto. Es más, le meto... Gano. Gano. Perdón. 30 más le metí. Ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó. Ahorita no voy a actualizar porque me quedé sin Wi-Fi. Claro, porque él salió en el combo. Dice que ganó él. Actualizado, pagado. Bien, bien. Vota, qué becha. Me gusta cuando la gente sigue los instintos. Sigue los instintos. Vota, qué lindo. Qué belleza. ¿Sí ves? Espérame en el suelo, Paola. Te van a dejar en el suelo, Dayana, por donde le hablas tu poquera. Vuelve acá, hijo, tu manga. Cringy, cringy, te deja al piso, te tira. Ay, no, sea salvaje. No pongas tan... Embrutecedor. Ese es para ti. Destruye dignidad. Vida, eso. La poca que nos queda, Paola. No, yo sí tengo mucha dignidad. Rico, delicioso. Este es un manjar. Este es un manjar de los dioses. No, no, no. Atención, este... Vamos a brindar por la era que no ha vuelto. Roberto Angelelli, Roberto Begué y Gustavo Navarro. El padre de miña. Ya quisieras tú tener perros en pecho como ellos, pero ninguno. No, eso está muy fuerte. ¿Cuál elige? Dale like a tres fotos de tu ex. Yo, a que le dé a mi ex. Así es. Tiene que darle tres likes a la foto de su ex. Navarro me tiene bloqueada. Creo. No sé, déjame ver. A ver, ¿a quién le va a dar? A Navarro. ¿Pero por qué a Navarro? Navarro ya es un ex, pero a ex, ex. Pero es el único ex que he tenido yo. ¿Cuál ex? Yo me llamo Camilo Sesto, creo que era, ¿no? No. ¿Cómo le llamo? José José. José José. No. Otro. Es que ahí es cuando es reto. Es que ahí es cuando es reto, porque le cuesta, pues. Yo me llamo. ¿Ya le di? Uy, usted está metido. Este, este, este. Está como dándole un beso a usted. Ya. Like. Qué mierda. Otro like, ve. Ahí, otro like. Ya, qué mierda. Y aquí cantando bonito. Like. Ya. Ya, pero ahí déjela, ahí déjela. Ya, ya, ya. Ok, perfecto. Reto cumplido. Reto cumplido, lo hizo. Otra cartita, por favor, de los cinco sin sacar. De allá. De la última. Sí. Ok. Lámete el codo, pero inténtalo con toda tu fuerza. Ok, tiene que lamerse el codo. ¿Cómo lamerse? Lamerse el codo, chupa. ¿Cómo? Así fue el codo, o sea, así. No, eso es babear. Ok, mire, ya un poquito. La medida estaba acá arriba, ahorita le estoy poniendo menos ya. Es para que no, no, a mí me interesa que siempre, obviamente, hacer un contenido sano, sobre todo un contenido sano en el programa aquí. Señoras y señores, tu pasión vale oro aquí. Y señoras y señores, estamos en el segmento favorito, penalti o shot, aquí en el Hueco Casino con Equavet. Usted en este momento, en este capítulo, usted va a aprender a valorar lo difícil que es meter. Ok. Ay, Dios mío. Tú tienes que coger estas pelotitas, lanzarlas sobre la cancha de fútbol, la cancha de juego. Y ahí pegar y... Y tiene que encestar, meter, tiene que entrar, porque lo importante es que entre. Claro. Claro. Usted sabe, usted sabe, usted sabe. Tiene que entrar, claro, obvio. Aquí le entrego este... Ay, Dios mío. Tres pelotas en sus manos. Ya. Ok. Tres. Si no la encesta, si no la encesta, si no la mete, chupa. ¿Qué chupo? Nuestros manjares, por ejemplo, aquí tenemos leche de monja. De monja, no, no. ¿Pero y qué pasa cuando uno no bebe? Chupa. ¿Y si no chupa? Bebe. Si no bebe, ¿qué hacemos? Este... ¿Chupa usted? No, 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 porque si usted la encesta, yo chupo. La pregunta para usted... ¿Cuál? Para las piernas del Ecuador. ¿Qué hombre de la farándula ecuatoriana considera que tiene el mejor pompis del Ecuador? ¿Quién? No sé, es que no hay, pues. Ay, Paulita. A ver, pero que esté en circulación actualmente, que tenga buenas pompis, mi profe del gimnasio, pero ese no cuenta, porque ese no está en televisión. Claro, no, no. O sea, que usted le tenga hambre a su profe del gimnasio es otra cosa. No, 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 para nada. Sino que tiene buenas pompis. Frambonilla. ¿Puede ser flambonilla? Pompis. No tiene muchas, pero es zafa. Pero estamos hablando de las pompis. No preguntó cuál es el hombre más guapo, ¿no? Yo no la tenía, pero yo ahorita creo que... Mírate. Tú tenías buenas pompis. Jamás. Tú gafas. Sí, me acuerdo cuando saliste de Corte de Talento en bolas y se te veía las bonitas, las nalgas. Tú, tú, tú. Tú, tú, me quedo contigo. No, no puedo decir esa retota porque me causa problemas internamente. ¿Qué problemas hay? Vamos a cortar, chicos. No, no, no. Así, ajá. Así. Ya. Está bien, juegue, juegue, juegue. Está bien. Y yo sepe. Ya, señoras y señores. Madre. ¿Por qué, disculpe, se manda este guarito? Por mí. Por usted. Por mi hija. Ah, por su hija. Está bien. Este ya está del otro lado. Ya. Ni escucho. De las mujeres que están en la actualidad, ¿cuál de las pompis te parece la más bonita? Pero por qué. ¿Por qué? No, no, déjala. Cállese usted, niño. No, a ustedes que están preguntando. Es acá. Ok. Excepto tus mujeres. Y Diana, ¿sabes qué? Esto es un juego y es un programa. Sí, Diana, ¿sabes qué? Esto es un juego. Entonces tú pasas él. No, pero ¿y cuándo te negó? Entonces, ¿qué? Este. ¿Y cuándo te negó? Claro. Ahí sí, ella dijo que era un juego, ¿no? Ahí dijo que era un juego. Es verdad, es verdad. Es un juego. A ver, entonces, voy a decir. Sí, es verdad, es verdad. Voy a decir tres. Voy a decir tres, voy a decir tres. A ver, tres. ¿Qué hay aquí? Voy a decir de la mejor pompis. La bombón. No, o sea, diría, no. Y la verdad, me voy a ir por las mejores probabilidades. Paola Farías. Ay, ¿por qué estoy aquí? Pero es las piernas del Ecuador. Me imagino que las piernas del Ecuador también son las pompis del Ecuador. O sea. Son vecinas. Son vecinas. Son de la normalización, güey. Ya, ¿quién más? Sabes que también, sabes que también creo yo, por no fallar, Gabriela Pazmiño Yepes. Ah, sí, de bonito. Sí. Carlas Alas también creo, sí, creo que no me van a refutar tampoco. Sí, ese top tres, mira, un top tres. Ah, top tres. Bien mandado. Buen, buen, buen. Mete la bola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! A ver, chupa. A Chuchaluz, por tu hueco. Por el hueco del señor, sí, usted. Por tu hueco. Espérate, hazte el problema un ladito. Tú, tú. Eh, tú, tú. Por tu hueco, mío. Oye, ¿no te bajaron ese programa cuando hiciste con las unidas? ¿Con quién? La Natalia. ¿Qué? ¿No te bajaron del YouTube ese programa? ¿Qué hable Raspo, Adriano? ¿Qué me va a Raspo? ¿Qué? No. De Soy el Mejor. Actualmente usted es la jueza. Correcto. Con autoridad, pues, ¿no? Y con sapiencia. Sí, claro. Con su conocimiento, su experiencia y por el lugar que le compete la autoridad en la República del Ecuador en su asiento y lugar como jueza de Soy el Mejor, ¿a qué participante considera que no está en las condiciones para ser participante actualmente? Esa es una pregunta que no te la puedo contestar. Porque soy jueza, pues. Por eso, y por eso como jueza te vas. No, pero no puedo. No. X. ¿Se acuerdan? X, sin piedad. Se iban llorando. Los niñitos tenían sueños. Y ustedes lo votaban. Yo jamás voté a nadie. No, sí, usted votaba. ¿A quién votaba? Y le reían a veces. No. No, mentira, no. Esa era tu ex la que le reía. Perdón, ¿de quién? ¿De quién? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Tu ex. Ya. Es que no podría decirlo. No puedo. Ahí es cuando uno dice... Sí, no puedo decir porque no sería ético. Porque igual ellos tienen un tiempo predeterminado donde pueden ir a la final mejorando. Y pueden, haciendo sus presentaciones, la van a ir puliendo. Ok. Ustedes podrían mejorar. Por el dúo, por el dúo, por el dúo. ¿Cómo por el dúo? El dúo, pues, mi hijo. Dos pies izquierdos. No, que Jinson, que Héctor. No, no, perdónenme. Te vas. Jinson, te vas. Héctor, te vas. Métalo. Allá. Al lado, allá. Te puedo. ¡Hijo de puta, chicas, señoras y señores! Ya tomé, pues. Eso es por la pregunta, pues. Dios mío. Pero es que no responde, pues. Ya, 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 y no más. Padre bendito, por gusto. Te estoy dando el más suavecito. Te estoy dando el más suavecito. Cuando te negaron, la verdad, te sentiste mal porque te negaron. No vas a decir que eso es show, eso es lámpara, que sea show. ¿Ok? A mí no me vienen con su vaina de que era show. No era show. Cuando te negaron porque se le salió, porque el tipo era buenote, obvio. Dijo, ¡Uy, Lucía! ¡Ah, no es nada! ¿Cómo te sentí? A ver. La verdad. Pero te estoy diciendo la verdad. ¿Qué? O sea, yo no me sentí mal en ese momento. ¿Ya? Porque, sí, porque yo lo seguí como una broma. Pero no fue broma. Obviamente, pero es que ya lo ven así y cuando ya la gente lo ve así, ya el resto lo ve así, me hace caer en cuenta a mí y ya me hace pensar. ¿Ya? Entonces, cuando ya me hace pensar, obviamente que me siento mal. Porque digo, ah, entonces ella se puso nerviosa, pero se puso nerviosa porque él estaba o guapo o porque no quería decir que estaba conmigo. Pero, sí me hago entender. Pero es porque ya cuando tú o el público en su momento ya comenzó a hablar en ese momentito, lo dijo. Entonces, yo después de eso caí en cuenta y me comencé a sentir mal. Pero al inicio, no, no me sentí mal. Me sentiste feíto, chiquito. Paola, hora de meterlo. Métale. Atención, ahí va. ¡Vamos! ¡Chihuacu! ¡Qué mango, qué bestia! ¿Y, mija? ¿Tú me quieres implutar, Paola? ¿Va? Ya. Nombre y apellido y seudónimo, para buscarla ahorita en Instagram, de la famosa ecuatoriana que le caiga a Chancho. Y que usted diga, es como que, a ver, no es que, ay, pero, mejor no. O sea, no es que me caiga mal, pero prefiero, prefiero, prefiero mantenerme al distante. Es que realmente a mí me da lo mismo. No, no, pero por eso. A mí me da lo mismo, yo trabajaría con cualquier persona. Yo igual siempre sé quién es quién, sé cuáles son las hipócritas, sé cuáles son las que hablan de uno, sé cuáles son las que te sonríen por delante y por atrás te destruyen. Las conozco y las tengo clarísimas, quiénes son. O sea, son algunas. No, 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 pero son algunas. Hay personas algunas, obviamente. Pero uno es educada y dice, hola, ¿qué tal? Y basta, o sea, y puedo trabajar, pero sé que no puedo intimar, ni ser íntima, ni irme a de fiesta, ni irme a comer, porque son personas que son doble cara. Entonces, son varias personas que, imagínate, si me pongo a decir eso. ¿No terminan? Sí, es obvio. ¿En serio? Y claro. O sea, la televisión de Cuatro, yo pensaba que no, que realmente estábamos rodeados de seres humanos nobles y transparentes. ¿En la televisión? En el mundo del entretenimiento. No, tú sabes que hay mucha gente básica, vacía, envidiosa, por supuesto. No hay, no hay... No, un hombre específico no. Es que soy aburrida. ¿Perdón? Soy aburrida. Eso no me dijo. No, es que no, no vale. Yo no, hasta para pelear hay que saber con quién. Entonces, imagínate, anda peleando con personas básicas. Ya can. La metió. No la metió. ¡Eh, eh, eh! Es que ya me pica. Ok, señoras y señores, este... No, 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 el de acá. Yo mismo me sirvo. Yo vivo lejos. Ok. Tenga la bondad, este... Por favor. Nombra tres mujeres, tres novias que tú y ellas considero que hayan sido básicas. No, señor. Oye, pero... Son básicas, superficiales. Básico, básico, chupo. ¿Qué dijo el otro? Oye, esta gente está... Creo que los camarógrafos son los que chupan. Señoras y señores, se acabó el juego porque yo siempre salgo pedido en el penalti o shot. Seguimos con el jueguito. Vénganse por acá, por favor, mi querida Paola Farid. Cuidado el raspo, por favor. Tenga la bondad. Siguiente pregunta. Esto solo lo hicimos entre encuesta entre hombres. Ok. Contestaron alrededor de 2,800 hombres. Ok. Ok. ¿A quién consideran la mujer más sexy del Ecuador? Opción. Carla Salas. Carla Sala. Sala, ajá. ¿Sala es? Sí, no es Salas. Sofía Caiche. Ya. Ok. Adriana Sánchez La Bomba. Ya. Esas son las opciones. Ok. Yo no estoy en... Realmente estoy en desacuerdo con algunas opciones. Ya. No porque no las considero sexy, sino porque yo hubiese... O sea, a mi criterio propio hubiese metido... ¿A quién? A ver. Este... ¿A quién metía? Le hubiese metido, por ejemplo, a Maffer Pinkay. ¿A quién? No, mentira. Maffer Pinkay. No, a Maffer Pinkay. No. Maffer Pinkay. No, 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 yo no hubiese metido nada. ¿A quién hubiese metido? No, yo soy el dealer y no puedo hablar. No, diga, ¿quién podría? A ver, ¿quién? Dayanara. Ya, Dayanara, ¿quién más? Pero ya, pues... ¡Ay! Te toca apostar, este... ¿Pero qué? ¿Por las tres opciones o puedo apostar por otras opciones? Pues que en las opciones, por ejemplo, no está Paola Farías. Claro, no estoy. No está Erika Vélez. ¿Se actualiza? ¿Se actualiza, se actualiza, se actualiza? Vamos a actualizar la app. Ya. Mira, me acabado de meter... Se me actualizó... Alejandra Jaramillo. Pero la gente pide que actualice la aplicación. Claro. Están votando en este momento en vivo. Ok, están votando en vivo. Ok, se actualiza. No, no, sigue ahí. ¿Cuándo recupero yo los 100? Tienes que atinar en una respuesta. A ver, ya, voy a... Voy a... Voy a votar. Todo por el todo. No, no. No. Voto por mí. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! El que no se ríe, gano, pero se río. Y ahí me devuelves esto, me imagino. Todo lo que aporto. Ya. Dale. Perfecto, señoras y señores. Este... Es que... ¿Qué pasa si te quedas sin fichas? Si te quedas sin fichas... Ya me voy, se acabó el programa. Claro. Señoras y señores... Vamos a ver. Es el primer huequito casino donde una invitada apuesta all-in. Va todo. Señoras y señores... La respuesta es... Paola Farid. Señoras y señores, el público se ha manifestado en vivo y directo en la app. Señoras y señores... Gracias, devuélvame. Claro, pero es que esto era de acá. Entonces aquí están sus 155, le doy 100 y cojo de acá 55. Perfecto, ok. En esta creo que te va a apasionar apostar un poquito más. A ver. Le preguntamos a la gente, ¿cuál ha sido el mejor reality competencia del Ecuador? Las opciones más votadas son combate, Ecuador tiene talento. Soy el mejor. Ay, Ecuador tiene talento, pues. Está jodido, soy yo. Ahí sí... ¿Por qué? Porque hay unas dos, tres opciones que no están ahí. Pero el Ecuador tiene talento ha sido... El mejor. El mejor. Tanto en producción, en reality, mejor pantalla. La tuvo a Carolina Jaume de juez. Un año logramos tenerla, al menos un año a Carolina Jaume de juez. Ay, este... Omitamos ese comentario. No, fue el primer programa que realmente donde hubo... Donde no éramos personajes, sino que éramos reales, simplemente que fue la magia y la inteligencia de la mente macabra del productor o del director del programa, que eligió a una hija de su manga, que era Wendy, a una buena chona que era yo y a una que a veces era buena, era mala y todo así. Entonces fue la psicología, escogió muy bien la psicología. Y en base a eso... No fue real, fue real. No como en tu reality, que todas las relaciones se inventaban, que Chicho Tujillo... No, y en base a eso, pues de ahora a ahora, pues los realities también se empiezan a manejar de esa manera. Pero la gran diferencia es que en ese reality en el que estuve yo, que fue corte de talento, estuvo usted también, no éramos... no era fingido, éramos realmente así. Ahora, pues, te ponen un personaje para que trates de ser así. Ok. No, está bien, está bien, está bien, está bien, perfecto. Yo no soy yo, siempre voy a ser la misma. Usted va por su instinto. Mi instinto es... ¿Qué cree que opinó la gente? ¿Qué opinó la gente? Para mí... En combate salió Michelle Apinkay. Sí, yo sé qué combate. Salió Andreina. Pero voy en base a mí. Estuvo también Dayaná rompiéndose el cuello el segundo día que estuvo eso, rompió el cuello. Pero creo en mis convicciones. Estuvo Emma Guerrero. Y es reality igual. ¿Por eso? Ya, pero acá fue corte de talento, un programa donde hubo 50 puntos de rating. A ver, yo sé, yo sé, y o sea, yo me anclaría más porque en el corte de talento logramos tener al menos en un año a Carolina Jaume. Yo creo que eso sería... Ay, con Carolina Jaume. Tú la has tenido aquí todos los días ahí, está jodiendo con... Señores, señores, Paola Farías, apuesta en este momento. ¿Cuánto le mete? ¿A qué reality cree que la gente cree que es el mejor reality del Ecuador? Esto es cinco, ¿verdad? Solo cinco. ¿Cinco? Es mi tito. Es mi tito, por el cuarto de talento. Ok, señoras y señores. Y la respuesta, actualizamos la app. Respuesta incorrecta. ¿Quién ganó? Belén. Dios mío, la gente hizo criterios. Belén en la competencia, mi hijo, todo el mundo nos quedábamos hasta las 12 de la noche viviendo el matrimonio. ¿Quién se quedaba? ¿Usted? ¿Yo no? Sí, me quedaba. Claro. Y estuvo ahí también hasta Mancero entró ahí. Me ha fingido y morí esa baila. Pero el chicho me da chica. Me ha fingido y morí esos matrimonios, esos amores. Cinco sin sacar, le quedan dos cartas. ¿Cuál elige? Ponte en cuatro. No, no puedo, estoy con vestido. No, pero estoy, espérez, no. Ponte el pantalón, ponte el pantalón. Pero ojo, y nosotros las cartas las ponemos sin saber cómo va a venir vestida la invitada. Sí, pero aquí entonces, ahí. Ponte cuatro y ladro. Listo, perro. Uf, uf, uf. Ya. Pero usted está siendo como perro o como... Como perrita. Ah, como perrita. Como una perrita. Y pues así. Ya, ya subiste. Último reto, ¿qué le falta? Ábralo. Chupas tú. ¿Qué es? Que chupas tú. O sea, que chupas. Ah, chupas. Claro, estas son las cartas oficiales de Jojito. Ya está borracha la carta. Chupa tú. Por el jugador tiene talento. Por la niñera, por la niñera. Por la jugotera. Por mí, por mí. Última pregunta. Que le preguntamos a exactamente 9,583 personas, 9,583 ecuatorianos dijeron, ¿con qué futbolista Paola Farías haría buena pareja? ¿No? ¿Ya? Ok, perfecto. Por eso digo, puede que en esta le tapetezca a apostar todo. Ya. Señoras y señores, la primera opción, Kitu Díaz. Ya. Yo siento que lo tumbas, o sea, yo siento que lo mato. O sea, ahí sí ya se... Ahí ya, o sea, después de Paola, ahí sí hay el retiro, ¿no? Ahí solamente hay que ir a hacer un partido de retiro de Kitu Díaz. No creo que... No creo que se levante de ahí el Kitu Díaz, por lo menos. ¿Ya? La Tuca Ordóñez. Ya. ¿Ok? Ok. Pero, por ejemplo, yo ahí digo, compadre, o sea, Tuca, Tuca. Tuca. Entonces, como que algo, o sea... Tuca, Tuca, Tuca. Exacto. La Tuca, Tuca. ¿Ok? Jaime Iván Cavieres. Ya. ¿Por qué? Un sequito. Pero igual, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, a Pablo Macriuzo. Esas son las tres opciones más votadas. Ojo, si tú quieres seguir tu instinto... Exacto. Tú quieres seguir tu instinto, puede que se actualice la app y aparezca una opción. Chútele. No puedo actualizar para haberse aquí otras opciones. ¿Cuánto? ¿Cuánto y por quién? Cinco. ¿Cinco? Cinco. Pero, ¿con quién te gustaría a ti hacer pareja? Con el Kuki Juárez. Ya, qué feo. No, no, chan. Atención, juegue. Este... ¿Solo cinco? Encapié también ahorita. ¿El tanque hurtado? Podría ser el tanque hurtado, sí, también. ¿El tanque hurtado? Sí. Sí. ¿Actualizas de una? No, el Kuki. Ok. El Kuki Juárez. ¿Te vas por el Kuki Juárez? Sí, dale. Ok, ¿cuánto? Cinco. Cinco. Cinco nomás por el Kuki. Puta, cinco dólares. Ok. Tengo que asegurarme por cinco por el Kuki. Señores y señores, actualizamos la app. Hay una cuarta opción que entra entre los más votados. A ver, yo, ¿por qué no me dices esa cuarta opción para ver si escojo? A ver, da, da, da. No, pero ya no te puedo decir porque ya apostaste. Ay, pero es que no me, no actualizas. La respuesta es incorrecta. ¿Y quién era entonces? Armando Párez. Señoras y señores. A ver, ¿ustedes me odian o qué? Pero, oye, era buen jugador, buena sota, el pana era tapelota. Sí, pero tiene un hijo con Sofía Caiche. ¿Qué les pasa? Jamás iba a pensar yo en ese hombre. No, pero igual. Pero el público, ¿qué es el público? Pero el público está loco. Disculpen, chicos, con todo respeto, ¿qué les pasa? ¿Por qué me quieren meter con Armando Paredes? ¿El público es el puerto? No, ni por aquí se me ocurría. Se me ocurría. Señoras y señores, perfecto. Ok, pero usted es una de las que más ha ganado. Soy inteligente, obvio. Ok, y en este momento usted convierte 100, 200. 300 dólares. 300 dólares, señoras y señores. Acaba de ganar Paulita Farías. Vamos aquí a seguir siempre el after party, ok. Aquí siempre es cuando arrancamos, después ya nos vamos a estar al party. Este invitado, Gustavo Navarro. Este invitado está armando paredes siempre. Es que no tiene que estar invitado en tiempo. No tiene que estar invitado en tiempo. Ok, señoras y señores. Suscríbete, suscribirse es gratis. Síguenos en este huequito casino de Coavet. No te olvides, entra y juega. Apuesta. Métele a lo grande, señoras y señores. Con ustedes, el huequito casino de Coavet. Dale un bebé tu joven y for like. Nos vemos en una próxima. Chao, país.